Hola, nuevamente yo, Juliana, acá vengo a contarles de los destinos más importantes o más populares para estudiantes internacionales. Voy a comenzar con Australia. Australia, podrías estudiar entonces inglés general, inglés avanzado, preparaciones para exámenes internacionales como el IELTS, el PTE y el Cambridge, e inglés para propósitos académicos. Adicional a eso vas a poder acceder a cursos vocacionales y a cursos de educación superior como pregrados, maestrías y doctorados. Para Canadá entonces tenemos la misma dinámica, todo lo que es inglés general y inglés con propósitos académicos y para preparaciones de exámenes internacionales. También puedes acceder a cursos técnicos vocacionales de colegios como diplomas y advanced diplomas y toda la parte de educación superior. Para Malta, entonces sí tenemos solamente para cursos de inglés. Si quieres estudiar en Inglaterra, nuevamente es exactamente la misma oferta de Australia y de Canadá. También podrías elegir Nueva Zelanda con la misma oferta, toda la parte de inglés, inglés avanzado, cursos técnicos y vocacionales y la parte de educación superior. Para Estados Unidos también, Estados Unidos podríamos estudiar inglés y toda la parte de maestrías y posgrados y doctorados. Entonces, estos serían los más populares. En caso de que te interese cualquiera o abundar más sobre uno de estos cursos, entonces te invito a que nos contactes y poder darte más información. Entonces, de acuerdo a ese plan de estudios que elijas, te vamos a mandar las propuestas de las diferentes instituciones o proveedores de educación. Entonces, es importante que sepan que tenemos una amplia variedad y que estamos en estos momentos trabajando con las mejores instituciones. Así que la invitación queda abierta, que nos contacten y que hagamos una asesoría mucho más personalizada. Chao.